Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de... Mi canal ahora se llama... Uy, aparece otra vez mi frío, Juan y... Acá, acá, hola, acá Acá, 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 acá... Acá, 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 a todos los 1500ях Acá, acá, acá ya están rodeados Acá cofre y... Acá cofre y Juan y... ... Vino, que se joda El cuerpo dice una mierda Tu sabes que Pucemi esta aca No, Pucemi no esta ¡Ahhh! corriendo no yo no había hecho padre como nihilo mira para ahora se a diāo cuenta y apeló ahí viene y 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